Amor Que no venga yo Déjame dar y humildad A tu vida y a tu corazón Que no quiero solos dar mi amor Mi amor Déjame dar y humildad A tu vida y a tu corazón Amor, amor Que yo quiero solos dar mi amor Mi amor Si tu supieras cuando estoy sufriendo Porque se dijo que no soy tu dueño Este dolor me está consumiendo Quisiera amarte sin límite de tiempo Como quisiera que esto fuera un sueño Y estar conmigo a cada momento Pero es muy triste porque ya tienes sueño Déjame dar y humildad A tu vida y a tu corazón Que yo quiero solos dar mi amor Mi amor Déjame dar y humildad A tu vida y a tu corazón Que yo quiero solos dar mi amor Mi amor Mi amor Mi amor Mi amor Mi amor ¿Qué puede ser? Lastimosamente ayer te vi con él Mi amor 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 Déjame entrar a tu vida y a tu corazón Que yo quiero solo darse amor Déjame entrar, amor Déjame entrar a tu vida y a tu corazón Que yo quiero solo darse amor Por favor, déjame tu alma De amor, de amor, de amor Déjame entrar a tu vida y a tu corazón Déjame entrar a tu vida y a tu corazón El mismo pastel Y Panamá Music Con el mismo mancano Haciendo melodías De amor, de amor, de amor De amor, de amor, de amor